se da la partida de la segunda del programa toma la punta janda novich en el segundo lugar se ubica romance en el tercer puesto mejorando charún en el grupo se aprecia a ciclo de vida más atrás marcha calidad el último puesto ha quedado limpica van ingresando a los 800 janda novich con ligera ventaja en el segundo lugar ha quedado charún en el tercer puesto a cuerpo y medio romance a cuerpo y medio ciclo de vida y a medio cuerpo lo hace saca ventaja ingresaron a los últimos 600 con janda novich en la punta janda novich un pescuezo de ventaja segundo charún en el tercer puesto a cuerpo y medio romance al momento de ingresar a la recta en la punta janda novich medio cuerpo de ventaja en el segundo lugar charún en el tercer puesto romance y en el cuarto lugar limpica faltando 250 para la meta janda novich adelante romance ha pasado el segundo lugar y ha comenzado a acercarse por fuera último 120 sigue avanzando romance para igual y dominar romance que de una punta cuerpo y medio dos cuerpos de ventaja janda novich en el segundo lugar romance primera llega la meta el segundo lugar para janda novich tercera remata calidad luego finaliza limpica a continuación charún luego saca ventaja ciclo de vida gana la segunda carrera el programa número 8 romance con la monta de carlos trujillo